Música 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 Obviusly te vas a super miar de risa Literal, te vas a hacer cheese Música It's the queen, it's sakura bitch Lo máximo, lo más top, lo mejor Soy cantante, modelo y bailarina, las tres cosas La diva del K-Pop Música Opas, prendas guapas Corea, tips para verse coreanas Lo mejor de la tecnología Está en Corea del Sur, le puedes mover A tu cámara para que yo me vea un poco más blanca Los coreanos son buena onda Si los tratas como coreanos Los coreanos son sexys Ya les dije guapos, es que son Super guapos Música Música No importa si tienes el ojo grande Aquí te lo vamos a hacer chiquito No hace falta una cirugía de doble párpago Con una buena base de maquillaje Y un buen delineador Haces maravillas Música Yo soy más perrucho que yo Mi sombrero Lo diseño Jessica Young Vale más que tu vida Esta bufanda es de super marca O sea, fue cocida en China Hebra por hebra, hilo por hilo Jessica no solamente vende bufandas También vende agón La chula jamás se ha comprado algo de marca Es una data Música Aquí no estamos en China del Sur Aquí no hay temas tabú Los coreanos lo tienen chiquito El aguante para tomar alcohol Mal pensada Pero por supuesto Que el tamaño importa Pero si es coreano Se le perdona Corea solo Si es del Sur Porque la del Norte Si como que me da Literal Un poco de repele Me da mucho miedo Dicen 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 Que no hay internet Un lugar sin internet How Si me enoja que le digan Chinos A mis chinos Los tiempos cambian ¿Estás de acuerdo? Los tiempos cambian Solo yo Les puedo decir chinos Para ustedes Surcoreanos Por favor Señores Surcoreanos Aunque les cueste Es que esa silla Se mueve mucho Se tambalea Me voy a caer Yo así no puedo trabajar Aparte esta luz Está súper intensa Y me va a dar cáncer En la piel Lo leí en internet Yo así no puedo trabajar O me cambias la luz Y esa silla O yo me voy Estoy bien acuadro Porque me siento Como un poco brillosa No me veo muy brillosa En serio Dime la verdad Soy una figura pública Literal El que pop es Lo mejor del mundo ¿Estás de acuerdo? ¡Suscríbete al canal!